Mi nombre es Rosa Quiñones, soy comunitaria de aquí desde Sánchez Miramar. Le damos las gracias a la señora Marisa de Rivera, ya que ella nos ha tomado en cuenta a nuestro barrio, que tiene una situación de extrema pobreza, y eso se agradece, ya que los beneficiarios están muy contentos, porque es una comida que se le da y ellos lo agradecen, y reiteramos, le damos las gracias. Porque ella siempre que está haciendo operativo nos toma en cuenta. Le damos las gracias al plan social, por medio de la gobernación, nos toman en cuenta para este operativo de comer el primero, ya que la necesitamos en nuestro barrio, ya que hay muchas familias, y siempre nos han tomado en cuenta. Reiteramos al plan social y a la gobernación, al señor Iván Rivera, por siempre tomarnos en cuenta y tenernos presentes en todos los operativos que se imparten por la gobernación. De esta área se están beneficiando lo que son los guandules, Monomojao, Cambelén, Istebo, Calle Proyecto, y parte de la 27 de febrero. Es decir, que está en el entorno la mayoría entera, ya que fue bastante los boletos que dio la señora para que todo se abateciera. Y ahora mismo estamos trabajando en orden y cada quien se va a llevar su truco. Gracias.